TUMBERO 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 Estoy llegado, rejugado hasta las manos Ranchando con pilitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del Pabellopi son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos salvar La faca ya está afilada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, ya voy a salir ¡Gracias! 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 ¿Puedo marchar todos? Muy bien. Ya están todos invitados. ¡Saietsu! ¡Saietsu! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta nada. Sale más alto en la televisión, doctora. Siéntese, por favor. Toma el siente. Gracias. ¿Que la puedo ayudar? Necesito verlo urgente a Parodín. ¿Para qué? Es una persona que trae muchos problemas, Parodín. Yo sé de qué le hablo. Mire, lo mandé al pabellón VIP. Tuvo problemas. Lo mandé a un pabellón común. Tuvo problemas. Fue al patio. Cuatro muertos. Asesinato. Cuatro. Lo mandé, entonces, en solitario, a una celda. El lugar más seguro de toda prisión, ¿sabe qué? También tiene problemas. ¿Para qué se mete con él? ¿Usted es la novia? A mí me parece que a esta altura Parodín se convirtió en un problema conveniente ya. Es muy inteligente y muy rápida, doctora. Pero no es posible de Parodín. Claro, lo que pasa es que cada vez que vengo no es posible. Por eso... ¿Para qué lo quiere ver? Hay problemas con su mujer. No me diga que se enteró de que ustedes... No, precisamente hay problemas con su hija. Ah, con la hija, sí. Le voy a dar un consejo. Aléjese. Aléjese de Parodín. Trae problemas. Mira, el socio venía acá. Hablamos bastante. Prometía, prometía, prometía. Y un día desapareció. No volvió nunca más. Sí. Y acá, entre usted y yo, hizo muy bien. Hágame caso. A lo mejor le puedo ayudar. Tome, doctora. Está un poquito equivocada usted, sobre todo conmigo. Soy un oficial superior de este servicio. ¿Qué cree que dirían de mí si se enteran que me... Vendí por unas moneditas. Hágame el favor. ¿Y así? Ni por unas moneditas ni por unos pesos. Hasta... Está mi carrera en juego, doctora. ¿Cómo explicárselo esto? Guándelo. Se lo pido, por favor. Espera. A lo mejor así. ¿Usted cree que yo valgo unos miles? No. Bueno. No. Quiero que le quede claro una sola cosa. Lo hago por usted. Parodi, visitas. Chambi, Gonzalo, Barro, Luis. Por hoy, Jorge. A la biblioteca. Che, Barodi. Escuchame. Se sigue pagando el alquiler, ¿eh? Te lo mandan de abajo, esto. Te lo puedo dejar más barato porque es más chiquito. Pero tráete algo. Tráete platita. Y unos aumerios también para esta gente. ¿Eh? ¿Me escuchaste? Este hombre es una sombra. Sos una sombra, marmota. Este quiere compañía. Lo dejamos que se muera solo. No lo matamos nosotros. Que se muera en soledad. Sos una sombra. ¿Qué me iba a decir que me iba a encontrar con un pabellón de mulo? ¿Limpiás, mulo? Todos se limpian, todos se cocinan, ¿eh? ¿No haces artesanía también? Yo te puedo comprar un cenicelito, ¿eh? ¿Qué, Vuelte? ¿Vuelte? ¿Dónde caímos, Vuelte? ¿Por qué no lo matan a ese Willy? ¿Por qué no lo matás vos? Porque no me dejaron. ¿Qué no te dejamos? Nosotros te dejamos todo. Entiendo esa filosofía, pero es difícil de sostener acá. ¿Qué entendés? Que en la medida en que hay quilombo, es más difícil salir. ¿Vos querés salir? Ya, ahora. Salí. Anda. ¿Qué le duele a esta gente? ¿Eh? ¿Vos querés matarlo? Ese se muere solo. Mañana. ¿A la biblioteca? Todos los días se muere mañana. No te ponés greta conmigo. ¿Qué te pasa, che? ¿Qué te pasa? Señor? ¡Suscríbete! Buah, acá están los muchachos que van a estar en tu pabellón Si quieren Muy bien Les explico, hay un trabajo que hacer ¿Quieren salir? Sí ¿Vos? ¿Qué otra posibilidad hay? ¿A vos qué otra posibilidad se te ocurre? Si me fajan acá o me bajan afuera es lo mismo, así que... Está bien, yo te entiendo Ahora, vos pensá Esto es un trabajo Si vos trabajás, tenés plata Si tenés plata, haces lo que querés Si hacés lo que querés, sos un poco más libre Vos y los tuyos Ahora, Castillo, yo quiero seguridad para los muchachos ¿Qué haces? Tranquilo, me lo van a tener ¿Entonces? Si no quieren, no hay ningún problema Sí ¿Sí? Muy bien Los veo en el pabellón, entonces Vámonos ¿Vámonos? Hola David ¿Cómo te va, querido? Sí Sí, no, lo que pasa es que no tengo señal, papi, yo Yo también te extraño a vos, ¿eh? Escuchame Este castillo te va a depositar la guita la semana que viene ¿Eh? ¿Está claro? No ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Estoy con mucho miedo ¿De qué? ¿Qué pasa? Vos no me ayudas, Ulises Yo te ayudo, me estás con la historia del miedo ¿Qué pasa? Contame, me tenés que contar todo a mí Yo te pago, me tenés que contar todo Estoy acá adentro, me estoy acostumbrando a vivir acá adentro Vos venís, venís llorando ¿Qué pasa? Todos los que vienen de afuera vienen llorando ¿Qué pasa? No, vengo llorando ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras? Contame Porque pasan cosas muy extrañas que no entiendo Bueno, contame todo Porque aparecen personajes que vos nunca me mencionaste Y porque siento que me mentís Y porque siento que no me decís la verdad Vos no me estás diciendo todo la verdad a mí Estoy tratando de ayudarte Bueno, contame todo lo que pasa Vos tenés que contarme a mí, no yo ¿Qué? ¿Qué querés saber? Yo te cuento yo lo que quiero saber Quiero saber cosas Quiero que me hables de verdad Quiero que seas honesto conmigo Porque siento que no Sos honesto conmigo Preguntame todo lo que quieras Yo debes ser honesto con vos Pero decime qué novedades tenés ¿Qué investigas? Investigo, pero no puedo seguir Porque nadie me quiere ¿Pero por qué miedo estás llorando entonces? Yo no porque tengo miedo, loco Eso me pasa ¿De qué tenés miedo? Explícamelo Porque siento que todo el mundo me está observando Y porque siento que te estás callando muchas cosas ¿Sabés? Y yo estoy metida en un lugar que no entiendo Y no sé qué hacer conmigo Y no sé qué hacer porque tengo miedo Y estoy sola, ¿entendés? Calmate, calmate, calmate Contame las novedades, contame Lo maté a Pablo ¿Cómo que lo mataste? Se murió ¿Pablo Inia, mi socio? Sí Lo robaron Se iba para Ezeiza y Me lo mataron ¿Pero me lo mataste vos entonces? ¿Quién lo mató? Hice un trabajo Sin querer fue No lo hice a propósito Quise, quise Probar y probé con una tarjeta de Pablo ¿Qué estás metida en la macumba? No estoy metida en ningún lado Simplemente que probé ¿Con quién hiciste un trabajo? Sola, en mi casa ¿Vos sos bruja? ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿La mataste? Me la hicieron, ¿entendés? Estaba Borracho y me dieron pastillas ¿Con quién estabas? ¿Qué hicieron? No sé, no me acuerdo ¿Y quién es la Gisela? Me la pusieron en el camino, ¿sí? Eh, para eso te pago, ¿no? Mucha macumba ahí ¿Qué averiguás vos? ¿Me ayudás? Nadie me ayuda ¿Qué pasa? Chao. Chao. Rada. Vamos a darle a Willy. A mi viejo me trajeron un cuchillo y lo quiero estrenar, dale. Vamos a darle, está haciendo quilombo. ¿Te lo regaló a tu viejo? Sí. ¿Te parece loco estrenar el regalo de tu viejo con el gilete? Aguanta a cabeza. No para nunca. Pero dejalo, loco, esto es un gilete. Bequea, bequea, bequea. Gil, gil, gil es este. Cuidate. ¿Dónde tenés ese problema con este choco? Nosotros acá no tenemos que acomodar con esta gente, loco. Dejalo que te vas a salir solo para adelante. Ya está muerto. Está muerto, te pido. Tiene a la tierra la cabeza. ¿Solga? No te olvides de eso, loco. Quedate tranquilo que no pasa nada. Muchachos, tomen otro bebeño. Salud. Salud. Buena onda, ¿no? ¿Te pegaron vino? Willy, ¿dónde vas a cuidar a tu mujer? ¿Eh? Me estoy zarpando un poquito, ¿no? Gracias. Pero igual te tenés que poner bien de pie primero. Pararte bien. Y después te agachás cuando querés. Comidame vino. No me pago el vino, Willy. Me pago para tu ranchar. ¿Entendiste cómo son las cosas acá? No levantes, Willy. ¿Vos qué arma quilombo, vos? Escuchame. Ahí, 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 calma. Fui a armar quilombo. Calma, calma. El vino se comparte, ¿eh? Ahí está. ¿Qué? Buena onda, buena onda. Buena onda, estás, gente. No, 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 no. Buena onda, estás. ¿Estás armando quilombo, eh? Aguantá, aguantá. Se murió el chileno, loco, más respeto. ¿Qué pasa, chileno, boludo? ¿Eh? ¿Qué pasa, chileno, boludo? ¿Qué pasa, calma, 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 calma? Buena onda, está gente. Tiene buena onda, está gente. Tomá, tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué, paro? ¿Trajiste plata? Agua de plata, algo. ¿En el caballito trajiste pena? ¿Eh? ¿Cómo estamos, bien? ¿Bien? Yo estoy bien, no se le cae a nadie. Yo estoy bien. Estoy cómodo. Estoy bien. Estoy contagioso. Es contagioso la buena onda. Pensá en tu hija, paludí. Pensá en tu hija. Pensá, pensá. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Te mudaste de rancho? ¿Eh? Por lo menos me tenés que indemnizar, ¿eh? Por lo menos. Mira qué buena onda, che. Nos comido y nos vino. ¡Gracias! 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 En tu reino de felicidad nos encontraremos inexorablemente. Allí, nos esperarán nuestros seres queridos y con ellos nos reuniremos. Llena nuestro espíritu de gozo, Dios del cielo y la tierra. ¿Puedo hacer esa? Ya sé, ¿cómo andás? Bueno, acá te traje los muchachos. Suerte. Prepará de echar un perro. Seguridad, castillo. Pasen por acá, muchachos. Prepáralo. Gracias, nena, gracias. Dios te salve, Gisela. Llena eres de gracias, el señor es conmigo. Pronto mamita va a estar con vos, Gisela. Pronto hijita va a ser... Mi nena bonita. Gisela. Gisela. Edith. Tienes que matarla. Tengo miedo, Edith. Tienes que matarla para que estemos... Hay tantas personas... Para que estés muy húmita. Y estoy confundida. Déjame en paz. Por fin. Por fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá está bien. ¿Revisamos, muchachos? Vamos, rapidito, que venimos medio atrasados hoy, ¿eh? Pasito, pasito, que me vas a arruinar el pan, ¿eh? ¿Todo bien? Mordo. Apuran, Inés. Vamos, vamos, vamos. Fuerza acá, ven. Despacito con este, ¿eh? ¡No! Despacito, despacito, despacito. Ahí estamos. Pulito. Vamos, vamos, vamos. Hay que elaborar. ¿Qué te pasó? Me pincharon, un forro rojo. Agárame los panes, dale. Sí. Deja de fumar, vos la última vez te lo digo, ¿eh? ¿Eh? Que deje de fumar. ¿Qué? 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 Ayay. Vamos a dejar que el camión haga el reparto, después vemos. Así es, un poco de quita también. Vení acá, vení acá. Vení acá. No te hagas el pelotudo, ¿eh? No te hagas el pelotudo. Guardé, puto, guardé. ¿Qué haces, che? Me voy a bajar, te maneja rengo. Seguridad, Castillo, seguridad. Guardé, Castillo. ¿Vas a tomar cervecita? Tapate eso. ¿Eh? Tapá eso. Dale, dale, vay, toma una cervecita, dale. Dale. ¿Traes una cerveza? Che, te va a infectar eso, boludo, ¿eh? Yo te quiero. Hola. Hola, hola. Adrián. ¿Cómo, boludo, que en tu hermano hablo? Sí, vos también podés venir a la visita, ¿ves? Porque al final acá me dejaron retirado. Nah, te llamaba para ver la gachi, no sé, ¿la ves vos? ¿Cómo 15 días? ¿15 días que no la ves? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que ya nació? ¿Qué? Pero, pero, ¿qué es? ¿Un nene o una nena? Bueno, pero no, vos me tenés que hacer un favor. Tenés que ir, la tenés que ir a ver, loco. Tenés que ir a verla. Yo, yo la traté mal acá. Vino acá a la visita y bar 10, pero nada. No, no, ahora estoy acá con una gente re bien, loco. Muy correcta, todo. Bien, 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 bien. Sí, bien, bien. Escuchame, escuchame, pero ¿qué importa? Se me va a terminar la tarjeta. Escuchame lo que te voy a decir. Agarrala, loco, y anda a verla. Vos anda a verla. Anda y decile, no sé, que nada, que está todo bien. No me importa. Está con otro, está todo bien, loco. O sea, yo quiero ver al guacho. El guacho mío lo quiero ver. Decile que me lo traiga. Y llegó el camión, muchachos, hay que ir a la bura. Y va. Y va. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡No! No, no, no. ¡Vanta, vanta, vanta! ¡Ya vení acá! ¡Ya vení acá! No sé por qué el cerebro humano no llega a entender. Está todo lleno de ciegos y vos sos de ahí, de ese país. El que pertenece a los ciegos es nuestro enemigo. Te vamos a poner en tu lugar. ¿Por qué no tienen pensamientos que suban y que se abran y que entren luz? ¿Por qué no entra luz? Yo te voy a explicar bien cómo son las cosas. Te voy a poner en tu lugar. Porque en el país de los ciegos, ¿quién es el rey? ¡No! 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 Sáquenme estos dos. Pásenlo por la reja. Y esto está mal, ¿eh? Nosotros somos para nosotros, no para otros. ¡Suscríbete al canal!